Aquí se inicia de 2 a 3 de la tarde, Revista del Pueblo, noticias, deportes, política, actualidad, arte y espectáculos. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a la Revista del Pueblo por Latina 88.7 para Bonao y todo el país. ¿Y por qué no para el mundo? Porque ya estamos conectados. Ya el mundo está a un solo clic. De verdad que sí. Vamos a leer unas palabras del Altísimo para nosotros en Esclesiastes 7.10. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Antes de compartir algunas noticias, quiero felicitarme a mí mismo. Esta semana, el jueves pasado, nos graduamos en la Escuela Nacional de Locución y conmigo quiero felicitar a todos mis compañeros, tanto de la provincia Monseñor Noel como de todo el país. La Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, que ha dado sus frutos en 53 años que tiene de fundada por su fundador, el gran Otto Rivera, una de las voces más importantes de ese arte de la palabra hablada, el profesor Rivera. Así que más que feliz, uniéndonos a algunos y algunas comunicadores de esta provincia que han sido egresados. Y por qué no, veamos que el 85-90% de los comunicadores que trabajan en todos los medios digitales, televisivos y de radiodifusión de todo el país, de una forma u otra han pasado por aquella escuela. Pero entendemos que cada día debemos de ir preparándonos. A todos se nos da, se nos regalan las mismas oportunidades, la misma didáctica y todo, pero cada uno, según sus conocimientos y empeño, así toma su parte. En el caso nuestro, seguimos y entendemos de seguir mejorando cada día y tratar de, por los micrófonos, no hacer daños, como hemos dicho ya, sino tratar de incentivar a las personas y a los jóvenes a que se preparen y a que sigan hacia adelante. Y por qué no, a lo de nuestra provincia, Monseñor Noel. En las noticias, asaltan y acuchillan un feligrés cuando se disponía a escuchar una misa. Un señor de 81 años, el fin de semana pasado, específicamente en Herrera, el señor, señores, iba a visitar la iglesia a una misa y unos desaprensivos que se confundían, como dicen los medios digitales y de difusión, se confundían entre los feligreses que iban a dicha misa, pero eran unos delincuentes. Así anda la seguridad, ya tú no puedes ni a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tú puedes ir en paz. En el Cibao aseguran que el paro fue un éxito rotundo. En Bonao iniciaron el domingo en la tarde, ya habían movilizaciones, en otros pueblos también hubieron algunos heridos. Me parece que en San Francisco alguien perdió la vida, pero sí, el paro tuvo un éxito rotundo, debemos de decir la verdad. Y creo que al gobierno se le ha estado viendo el refajo. Ahora los combustibles, todos los fines de semana están bajando, algo que yo creo que debieron hacerlo sin que el pueblo se lanzara a las calles, porque ahora pueden ustedes estar seguros que cada vez que un grupito desee chantajear de una forma u otra a las autoridades, lo van a hacer porque, como dije al principio, se han dejado ver el refajo. Miriam Cabral dice, no es necesario asamblea de delegados para validar primarias. Miren señores, en el PLD se está dando una situación hace un tiempo, y es que algunos, ya ustedes saben a cuáles, los que se creen ley, batuta y constitución, le está saliendo todo bien, pero dicen en Jayaco, en mi campo, que cuando la copa se rebosa, ya no coge más. Y este es el caso que le puede pasar al PLD. Hace unos días, el fin de semana pasado, el sábado pasado, sábado 27, se llegaron a unos acuerdos de aposento, los cuales salieron a relucir en la reunión del Comité Central, donde entre los acuerdos o aprobaciones que hubieron fueron de que sí se iban a aceptar las primarias abiertas, pero que iba a haber una reunión de delegados para esto ser aprobado. Una forma de que el partido y las bases se sientan importantes y tomen lugar en lo que es esto y no sean dejadas de lado. Pero dice Miriam Cabral que no, que eso no es importante, porque ya los estatutos del partido son bien claros. ¿Y por qué yo dije de la copa que no se rebosen más? Porque se están relajando y hay un grupo que está embriagado de poder y cada día están dando palos a ciegas pensando que lo están haciendo bien. Y también pensamos que este grupo debe de dejar un día de tomar y que se les vaya esa embriaguez que tienen de poder y que se vayan a un lugar tranquilos a meditar, ya sea dentro o fuera del país y que vengan con lo que es la realidad. ¿Y por qué no bajar a las bases? ¿Qué quieren las bases? Porque hay muchos, incluso soy de los que entran en este grupo y se identifican con que uno se está cansando de lo que diga solamente un grupito. Así que esperamos que las cosas sean hechas en base a negociaciones, claro, pero donde la gran mayoría, no un grupito embriagado de poder, sea quien tenga siempre la razón. Visita del presidente Danilo Medina a China sella compromiso entre estas dos naciones. El presidente Danilo Medina está por China. Sabemos que el canciller Miguel Vargas luchó y luchó para que dejáramos nuestras negociaciones y unión con lo que es Taiwán. Y a mediados de este año fuimos a hacer negocios y rompimos relaciones con Taiwán y unimos lazos con China. Esto hace que vengan más inversiones, claro. Esto dice que la República Dominicana es un punto y un polo muy importante en cuanto a las negociaciones internacionales, lo pueden ver con el trato que se le ha dado al primer mandatario de esta nación, ya que hay unos 18 presidentes, me parece, que están por allá. Pero de esos presidentes, solamente al de la República Dominicana se le ha servido con bombos y platillos y se le ha dado un real recibimiento y un real trato. Esperamos que estas negociaciones que puedan surgir desde ya con país y China sean de provecho para el bien colectivo y no como ha estado la cancillería y algunas instituciones del gobierno que simplemente usan estos lugares donde tenemos nosotros relaciones para ellos, hacer dinero para ellos y nada para lo que es el país. Han salido ya algunas informaciones en los últimos meses donde se nota la abultada que es la nómina de este Ministerio de Relaciones Exteriores y es poco lo que se hace. Me parece que tienen tres nóminas, la de contratados, los nativos y también las personas que están haciendo vida fuera del país. Y cayendo ya un poquito en lo que es el arte y el espectáculos para cerrar la parte de las noticias un poquito así, relax. Chedi García posa semidesnuda imitando a J-Lo. Señores, Jennifer López encendió las redes sociales a principios de la semana porque con un atuendo un poco semidesnudo. Me recordó a los tiempos de los indígenas. Ahí casi dejando ver parte de su cuerpo. El director ahora se está saboreando. Parece que la buscó en internet. Pero a los hombres que saben un poquito de mujeres, no es que sepamos mucho. Y a las mujeres que sí aceptan. El que vio la fotografía de Chedi García. Chedi de verdad tiene un cuerpazo, hay que decirlo. Se cuida bien la mujer, de verdad. Y sé que por eso lo hizo, porque ella sabe que no iba a pasar una vergüenza. Me parece que leí anoche que Jennifer López respondió en uno de sus mensajes a la cuenta de Chedi. Me parece que haciéndole halagos, porque ella sabe que no se puede calentar con los dominicanos para que Alex no la bote. Y finalmente, el alfa, arropado por las críticas negativas a propósito de su más reciente sencillo musical, en colaboración, o recibiendo la colaboración de la cantante Cardi B. Ustedes saben que Cardi B, en los últimos días, por la revista People en Español, fue nominada como, o declarada la estrella del año, la estrella artística del año. Y esto es importante que el alfa lo haga. Hay muchas opiniones encontradas. Muchos dominicanos dicen que el alfa se quedó en el patio. La canción se llama Mi Mami, porque habla dominicano al fin, un vocabulario un poco dominicano. Ustedes la van a escuchar para no decir las palabras por aquí. Pero yo pienso, yo me siento del lado del alfa. ¿Por qué? Porque la colaboración es de ella hacia él, y él siempre debe de guardar su parte natural, esa parte esencial con la que él se ha pegado y ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque tú grabes con una persona X, tú debes de irte al estilo que usa esa otra persona. Ahora bien, si hubiese sido Cardi B, que le invita a él, sí ya él va a buscar la forma de adaptarse a la música de él. Pero en este caso está excelente y es ella que tiene que adaptarse a la de él. Y el público principal de él es el dominicano, es a los dominicanos. Ahora bien, con la chispa que ella le coloca, ya él va a trascender más de lo que lo ha hecho. Así que, hasta aquí la parte de las noticias. Estamos de regreso en la revista del pueblo. ¡Vamos a esto, mi hermano! Compra activa, reparo, desbloquea tu celular con nosotros. Somos David Comunicaciones. Esto no es Celta. Nuestros clientes nos recomiendan porque somos número uno en calidad y servicios. ¿Y dónde queda? Autopista Duarte, kilómetro diez, en Gima, Bonao. ¿Y cómo llamo yo ahí? Ocho cero nueve, dos, nueve, seis, seis, ocho, veintidós. Y ocho, veintinueve, nueve, seis, cinco, trece, cincuenta y tres. Repítemelo otra vez, que me gustó. David Comunicaciones. Mejor que nosotros. ¡Imposible! Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes. La Costanera Bistro Café, donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional, con higiene y calidad, en compañía de toda la familia. Además, desayuno y plato del día. La Costanera Bistro Café, acogedor, refrescante y seguro. Estamos en el mismo centro de la ciudad, calle Duarte frente a Patricio Hierro, para servicio a domicilio, ocho, cero, nueve, cinco, veinticinco, veinte, treinta y seis. La Costanera Bistro Café, un ambiente para usted. Hayaco, por buen camino tú vas, con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Hayaco, no se ve por ningún lado. Ya Hayaco está muy limpio, todo luce muy cambiado. En Hayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no tome cuento por eso. Con sus calles, sus aceras, parquecitos y caminos, qué contento está Hayaco y felices los vecinos. Hayaco, cambia y hay que ver, mucho trabajo en lo que hay que hacer. Distrito Municipal Hayaco, La Ceiba. Con transparencia y trabajo, Hayaco cambia. Señores, un esport, veinticuatro años de buen servicio y calidad. Y ahora con su oferta de delivery. Increíble. No coja lucha, no haga fila, no coja tapón. Haz como yo, siéntate cómodo. Busca el calzado que tú quieras a través de la página web o llama. Puedes hacer tus pedidos desde aquí o desde allá. El Bullet te lo lleva donde quiera que estés en un segundo. Señor Fausto, su pedido. Tan rápido. Bullet, Bullet, original y barato. Bullet, Bullet, Bullet. A la hora de pasarla bien, piensa en Cinema Oasis, entretenimiento sin límites, en Oasis Mall, en el cuarto nivel. Cinema Oasis, en la calle Los Santos, con el teléfono 809-296-0060. Síguenos en las redes sociales, arroba Cinema Oasis en Instagram y en Facebook. Cinema, Villa de las Hortencias. Cinema Oasis, entretenimiento sin límites. La mujer es una rosa, olorosa y cariñosa, que debemos de cuidar como toda una diosa. La mujer no se maltrata, ni se ofende, ni se mata. Ella es de la creación, la más pura perfección, porque Dios no se equivoca y la hizo esplendorosa. Mujer, eres madre, abuela, hermana, esposa, hija y amiga. Y el que abuse de ti, me tendrá de frente a mí. La mujer es la madre, es tu hermana, es tu amor, y su vida no merece lágrimas de dolor. Mujer, la oficina senatorial de Monseñor Noel te ofrece asistencia legal gratuita. Una preocupación del senador Feliz Nova por el respeto que mereces y por tu vida. Y su vida no merece lágrimas de dolor. Caruosa Rincón en la calle Mayo Valdés Vargas en La Salvia con Villares, lavado de auto, presión, encerado, bebidas nacionales e internacionales. Todos los domingos, perico, rimpiao, con Petán y sus muchachos. Recuerda, Caruosa Rincón el mejor ambiente, siempre full en La Salvia siempre sirviéndote, hermosas chicas. Para más información, llama ahora 809-502-8299 y el 809-551-9858 Caruosa Rincón Ya vio sus puertas Varón Celular los mejores en reparación y venta de celulares Estamos ubicados en la Avenida Libertad número 106 al lado de CP Sistema Varón Celular Somos expertos en reparación de iPhone y todo tipo de celulares Varón Celular venta de celulares accesorios recarga y pago de todo tipo de facturas Varón Celular 809-525-6832 Varón Celular expertos en glass y toda clase de pantalla 809-525-6832 Varón Celular en celulares somos los mejores Si quieres lucir un cuerpo atlético esbelto en forma y saludable ven a Real Fitness Estrénate con nosotros en las más modernas máquinas y los mejores instructores Real Fitness 4 horas diarias de aeróbico yoga salsa sauna parqueo vigilado Eugenio María de Hostos número 6 esquina Argentina y con nuestra sucursal en la Calle Duarte Antigua Tienda Divas teléfono 809-525-2425 Real Fitness El tiempo de iniciar es ahora Yo Soy Real Regresamos con Revista del Pueblo por Latina 88.7 Bien seguimos en la Revista del Pueblo por Latina 88.7 FM desde Bonao para el mundo llega un momento siempre especial ya que en el mundo y más en esta provincia Monseñor Noel hay muchas personas pero cada vez que decidimos como programa como producción hacerle extenderle la invitación a una persona de esta provincia tratamos de que sea alguien que nos deje un mensaje alguien que no vamos a perder tiempo estos 20 25 minutos media hora que duramos aquí y quienes saben de lo que es la comunicación y su costo saben que muchas veces tú por eso no tienes invitados ni invitadas a tu espacio porque son muchas las cosas que están por delante pero cuando tú tienes una persona de la cual tú te sientes regocijado de considerarlo tu amigo o tu amiga ciertamente ese tiempo vale oro y aquí está con nosotros una joven que la quiero un mundo ella lo sabe porque se lo hemos demostrado siempre y así que bienvenida caroline duarte a la revista del pueblo muchas gracias muchas gracias por la invitación para mí es más que un honor estar aquí es un momento muy especial en entrevista que sé que va a ser inolvidable gracias por la oportunidad así es caroline caroline de jayaco eres así es de jayaco la recta de caño piedra de donde eres jayaco central nacida y criada en jayaco por donde tiraban muchas pedradas y cosas antes se han arreglado en jayaco si jayaco ya no es lo que la gente piensa que es realmente hay muchos cambios significativos así es y la familia de quienes quienes son nuestros padres de donde venimos bueno realmente yo soy nacida y criada en jayaco de la familia amayo duarte mi padre es duarte mi madre es amayo familia realmente numerosa trabajadora y que siempre estamos unidos cuando llegan cuando llegan a jayaco y preguntan por la familia amayo ya usted sabe la familia larguísima si es buscando un problema lo tiene pero siempre son amables verdad si así es nos caracterizamos por esta parte somos amables así es caroline estudios donde hemos llegado llegado a este momento hacia donde nos dirigimos hablan exacto bueno mis estudios básicos obviamente lo hice en mi comunidad en el distrito de jayaco ya en jayaco central la escuela padre betancur ya a nivel medio nivel ya medio lo hice en el liceo lias rodríguez ahora realmente soy licenciada en educación mención orientación sociocomunitaria me encanta mi profesión debo decirlo muy linda ahora estamos para ingresar a una maestría y estoy formalmente inscrita una maestría en intervención psicopedagógica aquí en la UAS de Bonao soy de la UAS tengo mi trayectoria en la UAS así es UAS Bonao aunque uno en la UAS anda todos los recintos te has fijado si exactamente tú quieres una asignatura si no está me voy eso es una de las importancias que tiene este mundo globalizado que vivimos caroline siempre observo que estás inmersa en lo que tiene que ver con las actividades sociales en especial la parte deportiva eres toda una monitora de forma casi voluntaria eres una monitora sin cartera diría yo ¿por qué haces esto? ¿qué te mueve? sí bueno buena pregunta me gusta hablar sobre este tema porque yo me identifico mucho con la parte comunitaria especialmente con el deporte donde quiera que yo voy a gente que me conoce yo sé ese del deporte yo sí tengo me gusta mucho ser voluntaria siento que cuando uno es voluntario uno da porque siente amor a dar las cosas porque uno ofrece cuando uno siente de corazón que quiere hacer algo y no solo por uno sino también por la comunidad y por la juventud me gusta mucho Bolívar aunque soy seguidora de los basquetbolistas de los de softball de béisbol en sí digo mucho sí eso es así incluso tengo mis chicas la cual le doy su práctica de Bolívar ahora estaba un poquito pausada pero vamos de nuevo a reanudar nuestro proceso en la práctica ¿recibes alguna ayuda del gobierno central las autoridades lo que tiene que ver con el comercio o de Hayaco y la provincia y por qué no el ayuntamiento de Hayaco llámese en lo económico o en lo que tiene que ver con utilería mallas pelotas etcétera bueno bueno en cuanto la ayuda para los grupos de voleibol y basquetbol que es la parte donde yo me enfoco más yo no puedo decir que hemos tenido mucha ayuda e incluso recibí una bola de voleibol de un amigo presente hace poco gracias por la bola bueno para eso la pregunta no no pero debo decirlo porque muchas veces la gente cree que tenemos tantas cosas y sin embargo no yo siempre hago cartas elaboro cartas para solicitar bolas de voleibol de basquetbol algunas no son positivas pero otras sí el del ayuntamiento él sí me quejo con relación a la ayuda deportiva los útiles deportivos en cuanto a mi ayuda a mí o sea a mí yo no he recibido nunca ayuda económica del ayuntamiento ok quedándonos ahí en la parte deportiva siempre realizan actividades conjuntamente con Papucho Nicolás Reyes Loli y otros muchachos valiosos y muchachas de este distrito municipal de Jallaco y en especial en las instalaciones Apolinar Costa y García tienen pautada algunas actividades o actividad en lo que resta de este año dos mil dieciocho que le quedan hoy día dos meses específicamente precisamente tenía una reunión esta mañana con Papucho que era el presidente del comité de la cancha deportiva de Jallaco estábamos conversando sobre tenemos pautado para final de este mes tres días con el pueblo donde va a haber baloncesto bolivón y softball esas son las ideas que tenemos vamos ahora a estructurar bien lo que vamos a hacer aprovecho la ocasión para invitar a toda la población que vamos a hacer tres días realmente interno con nuestro pueblo con el deporte o sea personas del distrito de Jallaco o solo Jallaco central distrito de Jallaco todos los rincones están invitados exactamente a final de noviembre todavía no tenemos la fecha en sí pero vamos a avisar perfecto yo tengo una curiosidad y yo sé que como yo muchos Jayaqueros y es siempre te vemos entrando o ingresando algunas escuelas vemos que tiene algunas jóvenes como un equipo de trabajo contigo ¿qué haces? ok yo pertenezco a un proyecto que se llama proyecto leer yo era voluntaria del proyecto leer un proyecto que se enfoca en resumen hablando así como de manera corta en alfabetizar a los niños de bajo rendimiento académico pero también trabajamos con las comunidades y los padres de esos niños con charlas y talleres con temas que son realmente de mucha importancia y que van encaminados tanto con los padres como también con los niños trabajo con chicas que son voluntarias del proyecto como lo era yo después que yo era voluntaria me invitaron a un concurso del mismo proyecto para participar el cual gané ya tengo dos años en el proyecto y desde ahí nace el ser voluntario para mí tiene su recompensa claro y si trabajamos yo trabajo en nueve escuelas de Bonau he estado trabajando con mucho amor y cariño a lo que hago con pasión a lo que hacemos porque somos un equipo que trabaja en conjunto y a favor de lo que es lo que es la educación de nuestro país es un proyecto que se llama proyecto leer de visión mundial y solo con niños mire en tus redes sociales el otro día algo con unos padres también sí son nueve escuelas por ende son nueve comunidades los padres que están siempre con nosotros reciben charlas y talleres yo siempre soy o también invitamos a otras personas para que sean partícipes de esos talleres y esas charlas con temas fundamentales yo me muevo a las comunidades yo voy a los clubes si tengo que ir a la calle la pizabana del puerto ya me voy como lo hice hace poco y realmente siempre vivo movilizándome con el objetivo de que los padres reciban ese acompañamiento ese asesoramiento que necesitan al ser orientado a que sus hijos caminen por el camino ideal que todos queremos así es eres una activista genuina por lo que vemos perteneces a algún partido político buena pregunta a mí me conoce todo el mundo desde bueno desde adolescente como una joven PLDista todo el mundo no yo te veo pero no sé tú me entiendes sí sí pero si la gente me identifica de que oh sí mira bueno hace mucho trabajé con el PLD pegando afiches y flequillos cuando yo tenía como 18 años más un tiempito atrás no mucho y sí me he quedado en el partido del PLD aún pertenezco al mismo y ahí continúo en el PLD estoy ah pero qué bien y qué te motiva ahí en este país hay más partidos políticos que arroz sembrado en Bonao ¿por qué el PLD? bueno yo yo aún estoy en el PLD aún con mis disgustos como ay claro que sí claro que sí a veces uno dice bueno pero qué pasa que el PLD tiene su buena quizá trayectoria en algunos lugares pero tiene la debilidad de que no valora mucho de sus partícipes que desde siempre han estado apoyando yo me siento muy indignada con el PLD lo digo así en público y no me estimo mucho a los PLDistas pero no tengo nada que agradecerlo en esta vez ay ay todo es en base a trabajo y esfuerzo propio ¿verdad? sí aprovecho también la ocasión para decir que yo soy sujeta a cambios yo no me mido ni miro banderas de colores yo miro los participantes que están en un grupo porque eso habla mucho también de tu persona donde tú donde tú te mezclas donde tú estás donde te integras para tú ser parte de una de una buena candidatura de un buen grupo político que quiera hacer algo por tu comunidad claro así es tú piensas que tiene el PLD chance en Hayaco de obtener esa sindicatura chance es una buena pregunta déjame decirte algo como te dije anteriormente y valga la redundancia yo me he quejado mucho con el PLD y es precisamente por el motivo de que ellos ocultan sus cosas entre ellos yo siento que siempre ha sido cola en el PLD y que no han valorado mi persona pero bien notamos en este tema con relación a eso de que haya una persona mire en Hayaco hay muchos jóvenes que tienen capacidad muchos y cuando hablo de Hayaco hablo del distrito completo muchos jóvenes que tienen la destreza de poder ser candidatos al ser síndico en Hayaco pero no creo que el PLD le dé esa esa apertura esa oportunidad que puedan crecer como jóvenes en el aspecto político siente que será lo mismo Ignacio García el grupo de viejos que siempre quiere tener el PLD en las manos allá tú sabes que respetando ya la trayectoria de muchos de los ya mencionados que ya son personas que tienen su trayectoria yo creo que es la oportunidad de dejarle ya como a los demás a los jóvenes crecer y sin embargo cuando tú dejas crecer a los demás tú creces también porque eso es parte de uno que uno pueda crecer realmente claro y piensas tienes algunas aspiraciones en lo que es Hayaco no sé sindicatura vocal bueno aprovecho la ocasión para decir ya que estoy en las redes sociales con fotos y eso y que la gente me han llamado mucho y me dicen pero Caroline y eso yo estoy actualmente apoyando a un joven de la comunidad de Caño Piedra que es Kelvin Aracena que yo estoy apoyándole a él no significa que yo esté apoyando al presidente que está con él porque uno tiene que ver con la otra pero sí yo creo que él es un joven comunitario y que se merece la oportunidad de crecer yo creo que me la robó el hermano la mujer la gente dice eso de que me la robaron no lo que pasa es que ni siquiera él llegó a mí yo llegué a él ah que bien yo admiro excelente sí sí especialmente lo identifico y creo que se caracteriza por lo mismo que yo y por lo mismo que muchos jóvenes que me siguen yo digo bueno Kelvin sí Kelvin Aracena se merece la oportunidad de que le den ese pase porque es solo confiar en los demás creer que si yo puedo también el otro puede así es así es Hayaco este es su tercer periodo luego de en el año 2010 haber sido elevado como distrito municipal han pasado tres gestiones una aún no concluye entonces preguntamos nosotros Lina Sosa Carlos Rodríguez Carlos Comunicar y ahora Willy Céspedes del 1 al 10 siendo el 1 la la puntuación más baja por no decir mediocre y siendo el 10 la excelencia quiere está en ti al número colocarle algunas palabras ¿cómo valorarías una por una esas gestiones no importa el orden? ay 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 qué pregunta va a ser verdad bueno son preguntas una pregunta muy buena y tengo respuesta antes de dar la respuesta con números exactos debo hacer un comentario ok lamentablemente en distrito municipal de Hayaco ha tenido malas elecciones con los síndicos que han pasado por el ayuntamiento y cuando hablo así es porque me refiero a que no son personas comunitarias los tres que han pasado por el ayuntamiento no son comunitarios no son sensibles ante las prioridades y necesidades del municipio de la provincia de donde quiera que estén que esté pasando en Hayaco yo siento que hay debilidad en lo que es sentirme parte de lo que pasa en la comunidad vamos a los números ¿verdad? ok para no ser tan estricta e irme a favor tu corazón tu corazón yo soy muy objetiva también tampoco me dejo bueno sentimiento es una cosa hay que ser objetivo yo le doy a los tres un cinco para mí los tres tienen la misma el mismo número ¿por qué? porque a los tres les ha faltado la parte sensible de ser comunitarios porque los tres no se han empoderado de lo que es realmente el crecimiento el deseo de que la juventud se supere de que el deporte crezca no importa si yo arreglo ochenta calles en mi comunidad cuando no hay una guagua para que los jóvenes vayan a la universidad ¿y de qué me vale la carretera si no tengo una guagua para los estudiantes? entonces yo creo que crecer no es solo estructura física crecer es ir más allá sensibilizarnos y motivar a los jóvenes a que puedan seguir estudiando que es lo que queremos que nuestra comunidad crezca en jóvenes que quieran superarse no se dure que es un cinco un cinco a los tres lo dividen entre los tres o a cada uno cinco claro 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 antes de seguir quiero saludar porque caroline es mi hermana y por eso a santos abreu santo abreu estuvo con nosotros el pasado sábado por aquí mi hermano es vocal del ayuntamiento de san al puerto también a carlos brea carlos mi hermano full agneli garcía alber espinal licenciada rita maría murray nayeli ramos luis alfredo sánchez el manager maría suriel manuel hernández júnior armando el próximo presidente de los trabajadores en la uaz carlos oliver cepeda se derraba el chivo ese de los buenos también tenemos aquí a raúl a ray dalmon ray mi hermano sabe que ray es mi hermano desde niño pero se me ha desaparecido todavía tengo un uniforme ya no me sirve pero él me lo regaló mi primer uniforme de jugar pelota wilmer villar jose utate tony acevedo siempre tony me gusta lo de tony vive en eeuu y siempre le da apoyo a los programas no importa si son digital o en cualquier plataforma que cualquier jóvenes joven o los jóvenes de esa zona norte de bonao siempre le da su apoyo heridania plasencia rosario chiqui hernández chiqui es desde austria el otro día me envió fotos chiqui es bebiendo allá su cerveza que mira el programa daiana guzmán excelente no me gusta comparar pero es una joven que se me parece mucho caroling a ti es una joven de allá de rabo de chivo excelente profesional con una forma de manejarse de verdad daiana tu amistad siempre para nosotros será un placer jose taveras rosario jonathan coste me dicen que jonathan está duro en hayaco carolin ay 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 anthony smith también a jesmin romero sánchez jesmin es mi hermana full desde la vega y así otras personas brady brito collado noelia noelia es mi amor yo todavía te enamorado de noelia noelia es tu compañera en orientación ay claro por aquí le voy a un saludo le voy a promesar mi amor ese es mi amada jon santo isaías álvarez santa jiménez y un grupo de personas que ciertamente nos dan el apoyo por las redes sociales nos complace la gran mayoría amigos casi nunca en el facebook tengo personas que yo no sé quién está ahí no acostumbro a eso casi tú puedes si tú ves cien personas en mi facebook porque yo sé y tengo algún contacto con ellos así que caroline quiero irme ya en la parte final a una pregunta como joven profesional y que tiene una visión como dije al principio que sabes de dónde vienes y hacia dónde te diriges unas palabras de aliento para esa juventud de hayaco sabemos que no todo está perdido sabemos que hay algunos jóvenes que se han han tenido un desliz ya sea por su historia de vida o porque muchas veces sus padres no le dan ese interés y ese seguimiento pero queremos unas palabras de parte tuya para ellos claro muy bien bueno para mí es tan significativo hablar sobre esa parte y es porque yo vengo desde abajo yo vengo desde una comunidad donde le quedaba le queda lejos la universidad la UAS de Bonau sin embargo para mí ha sido muy gratificante poder luchar por mis sueños por mis metas yo le exhorto a todos los jóvenes de mi comunidad y todo lo que nos están escuchando que querer es poder que podemos crecer siempre y cuando tengamos esa fe y creer en nosotros siempre se puede dar un poco más y que lo que vamos a hacer donde quiera que estemos lo hagamos con amor porque eso es lo que nos diferencia y lo que nos hace grande así es te manda un fraternal saludo la doctora Caridad Acosta que le encanta tu personalidad como te manejas excelente creo que un saludo que venga de alguien tan profesional como ella de verdad nos debe hacer sentir muy emocionados muchas gracias sí gracias de verdad nosotros vamos a la pausa ya estaremos de regreso en la revista del pueblo vamos a esto mi hermano compra activa reparo desbloquea tu celular con nosotros somos David comunicaciones esto no es el día nuestros clientes nos recomiendan porque somos número uno en calidad y servicios y donde que autopista duarte kilómetro diez en Gima Bonao y como llamo yo ahí cero nueve dos nueve seis seis ocho veintidós y ocho veintinueve nueve seis cinco trece cincuenta y tres repítemelo otra vez que me gustó David comunicaciones mejor que nosotros imposible Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes la costanera bistro café donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional con higiene y calidad en compañía de toda la familia además desayuno y plato del día la costanera bistro café acogedor refrescante y seguro estamos en el mismo centro de la ciudad calle duarte frente a patricio hierro para servicio a domicilio ocho cero nueve cinco veinticinco veinte treinta y seis la costanera bistro café un ambiente para usted Hayaco por buen camino tú vas con gente trabajadora y de mucha honestidad la basura en mi Hayaco no se ve por ningún lado ya Hayaco es un equilibrio todo luce aquí cambiado en Hayaco la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso porque Willy Céspedes no come cuento por eso con sus calles sus traseras parquecitos y caminos que contento está Hayaco y felices los vecinos Hayaco cambia y hay que ver muchos trabajos en los que hay que hacer Distrito Municipal Hayaco La Ceiba con transparencia y trabajo Hayaco cambia Buller señores Bull Sport veinticuatro años de buen servicio y calidad y ahora con su oferta de delivery increíble no cojan mucha no da fila no coja tapón haz como yo siéntate cómodo busca el calzado que tú quieras a través de la página web o llama puedes hacer tus pedidos desde aquí o desde allá y Buller te lo lleva donde quiera que estés en un segundo señor Fausto su pedido tan rápido Buller Buller original y barato Buller Buller a la hora de pasarla bien piensa en Cinema Oasis entretenimiento sin límites en Oasis Mall en el cuarto nivel Cinema Oasis en la calle Los Santos con el teléfono 809-296-0060 síguenos en las redes sociales arroba Cinema Oasis en Instagram y en Facebook Cinema Villa de las Hortencias Cinema Oasis entretenimiento sin límites la mujer es una rosa olorosa y cariñosa que debemos de cuidar como toda una diosa la mujer no se maltrata ni se ofende ni se mata ella es de la creación la más pura perfección porque Dios no se equivoca y la hizo esprendolosa mujer eres madre abuela hermana esposa hija y amiga y el que abuse de ti me tendrá de frente a mí la mujer es la madre es tu hermana es tu amor y su vida no merece lágrimas de dolor mujer la oficina senatorial de Monseñor Noel te ofrece asistencia legal gratuita una preocupación del senador Feliz Nova por el respeto que mereces y por tu vida su vida no merece lágrimas de dolor Caluosa Rincón en la calle Mayo Vanez Vargas en la Salvia con Villares lavado de auto presión encerado bebidas nacionales e internacionales todos los domingos Perico Rimpiao con Petan y sus muchachos recuerda Caluosa Rincón el mejor ambiente siempre full en la Salvia siempre sirviéndote hermosas chicas para más información llama ahora 809-502-8299 y el 809-551-9858 Caluosa Rincón Caluosa Rincón ya abrió sus puertas Barón Celular los mejores en reparación y venta de celulares estamos ubicados en la avenida libertad número 106 al lado de CP Sistema Barón Celular Somos expertos en reparación de iPhone y todo tipo de celulares Barón Celular venta de celulares accesorios recarga y pago de todo tipo de facturas Barón Celular 809-525-6832 Barón Celular expertos en Glass y toda clase de pantalla 809-525-6832 Barón Celular en celulares somos los mejores si quieres lucir un cuerpo atlético espelto en forma y saludable ven a Real Fitness entrenate con nosotros en las más modernas máquinas y los mejores instructores Real Fitness 4 horas diarias de aeróbicos yoga salsa sauna parqueo vigilado Eugenio María de Hostos número 6 esquina Argentina y con nuestra sucursal en la calle Duarte antigua tienda Divas teléfono 809-525-2425 Real Fitness El tiempo de iniciar es ahora Yo Soy Real Regresamos con Revista del Pueblo por Latina 88.7 En la Revista del Pueblo Deportes Seguimos en la Revista del Pueblo la parte que más me emociona los deportes aunque no quiero iniciar porque no hay forma siendo este si el programa fuera diario con la noticia que voy a iniciar fuera una noticia pasada estuviera yo como dicen los jovencitos como mochila atrás pero tratándose de un programa semanal es casi una primicia entonces el equipo de Boston se llevó la serie mundial recuerden que la semana pasada aún quedaban juegos cuando salimos de aquí para nadie es un secreto que Boston era un super equipo y ya habiendo dado cuenta de ese equipo de los Yankees y luego llegando a ese poderoso picheo de Houston y aún así pasarle por encima hizo lo propio con los Dodgers ahí es cuando los equipos son buenos y tienen profundidad el equipo el manager de Boston me parece que en el juego cuatro cometió un grave error de colocar tres abridores de cinco que tenía tres David Price lanzó y dos pitcher más y todo el mundo en las redes sociales y las personas los expertos en materia de baseball decían que podría haber problema pero aún así este equipo le salió demasiado a los Dodgers felicitaciones desde aquí y lo dice un fanático herido del equipo de los Dodgers desde niño estoy dado pero nada excelente el que gana es el que goza ya se reanuda señores como cada invierno la parte que tiene que ver con los movimientos de la agencia libre el equipo de los Dodgers iniciando por mi equipo negoció hizo negocio con Clayton Kerchor ustedes saben que viene teniendo problemas las últimas tres temporadas con su brazo y con su espalda y eso para un pitcher es desastroso ya Kerchor no es ese as de hace cinco o seis años sino que es un pitcher diezmado diría yo un pitcher número tres número cuatro en una buena rotación por ejemplo en Boston Kerchor no tendría ninguno ninguno de los dos primeros chances con David Price y con Chris Sell lo mismo en los Yankees no estaría delante de Severino pero tampoco estaría delante de IJ Hub y otros pitchers que hay allí de Tanaka tampoco y así sucesivamente esto dice que ha bajado mucho pero él decidió le quedaban ahora en estos dos años que le quedaban podía salirse del contrato él por su parte decidió negociar un año extra con el equipo y se queda por 93 millones de dólares por tres años va a mantenerse Clayton Kerchor con el equipo de los Dodgers también David Price aceptó la opción del equipo para este año o el equipo la acepta él dice que se quedaba Machado y Bray Harper son los dos cañones que están en la agencia libre aunque Machado lució un poquito Manilo en la serie mundial sabemos que va a encontrar un gran contrato de más de 250 millones eso ustedes lo pueden tener por seguro y el caso de Bray Harper con los nacionales de Washington también va a tener un gran contrato Nelson Cruz es uno de los peloteros más consistentes tiene varios años dando más de 40 honrones ese dominicano está en la agencia libre podemos estar por seguro que equipos como los Yankees equipos como Texas los mismos Ángeles de Anaheim van a buscar los servicios Oakland también de este cañonero y nada finalmente en lo que es Lalidón Licey el equipo de los Tigres del Licey todavía no se levanta así de ese letargo pero parece que la fiebre de ellos se le pegó a las águilas ibaeñas el equipo de nuestro director no están bateando las águilas parece que se le mojó el bate así es ah dice él que con Boston no lo mencioné felicidades así que señores hasta aquí nuestra participación hoy en la revista del pueblo le vamos a invitar para que el próximo sábado esté con nosotros a partir de las 2 de la tarde de la tarde y hasta las 3 por Latina 88.7 FM le invitamos ahora a que con una bebidita bien rica usted se mantenga escuchando la programación de Latina 88.7 FM buenas tardes vive la mejor estación del Cibao 88.7 FM Latina 88 88 88 88 Gracias por ver el video.